Mi nombre es Urla y Daniela Usme, vivo en el municipio de San Carlos, soy promotora juvenil. Lo que ustedes ven atrás es el parque educativo que tenemos en el municipio de San Carlos. Gracias a que ustedes pagan el impuesto vehicular, en Antioquia tenemos los recursos para invertir en proyectos que transforman la vida de miles de personas. Antioquia es la más educada.